Gracias Carmen, aquí estamos en la carretera interamericana sur en las cercanías de la escuela 12 de marzo con la marcha de los diversos sindicatos que estaba organizada para este 7 de noviembre aquí en Pérez Celedón un día más de manifestaciones en este largo camino que ya está prácticamente cumpliendo dos meses aquí estamos viendo las imágenes de nuestro compañero Gerald Sánchez de lo que se está dando en este momento en este sector tomada la carretera interamericana sur las banderas del SEC, también tribunales de justicia de Pérez Celedón el sindicato de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial que también está presente por acá la pancarta también de la Caja Costarricense de Seguro Social que es parte de esta manifestación imágenes que estamos observando en este momento aquí en SNSUR Noticias y escuchemos un poquito el audio ambiente de lo que se está dando a esta hora aquí sobre la carretera interamericana sur que se está dando a esta hora aquí sobre la carretera interamericana sur también hay presencia de velas voy a robarle un instante a doña Rocío Leitón del SEC doña Rocío la marcha que ustedes anunciaron ya caminando en este 7 de noviembre exactamente hoy 7 de noviembre día la democracia costarricense Pérez Celedón se hace presente para defender nuestra democracia ya casi dos meses de huelga doña Rocío que balance se hace hoy ya comenzando esta nueva marcha esperamos en Dios sinceramente que ya sea que la declaratoria de legalidad y legalidad se dé lo más antes posible porque es una necesidad para este país que los tribunales sean un poquito más ágiles y esta declaratoria se dé lo más antes posible porque realmente necesitamos poner también al país a caminar y somos conscientes de eso y sabemos que el proyecto está caminando en la asamblea bueno en la sala constitucional ya ahí está y confiamos en que esos magistrados archiven este proyecto porque realmente tiene demasiados vicios entonces esa es nuestra esperanza y la declaratoria que por supuesto esperamos que sea en firme legalidad gracias doña Rocío representante del SEC que también está presente en esta manifestación que arranca desde la casa de Ande y se extenderá por lo menos hasta el parque de San Isidro del General es la información que estamos manejando en este momento en torno a lo que es este movimiento del grupo sindical que una vez más se lanza a las calles don Alen Chanto rápidamente para saludarlo un poco lo que tienen programado para esta marcha si muy buenas noches hoy tenemos programado hacer una marcha pacífica como ha sido la constante en todos estos 59 días de huelga vamos hacia el parque de ahí vamos a estar unos minutos vamos a dar unos discursos y posteriormente a eso nos retiraríamos hacia las casas simplemente una marcha en honor a Juanito Mora el día de hoy mañana que tienen programado para mañana venir acá a las 9 de la mañana en casa de Ande vamos a dar alguna información importante de lo que haya ocurrido en el transcurso del día de hoy y más o menos como a las 12 finalizar porque en la tarde estamos visitando comunidades explicando lo del plan fiscal muy bien gracias Alan representante de APSE cuando ya comienza a caminar la marcha por este sector para que lo estemos observando en este momento en las imágenes gran cantidad de personas algunas con velas como decíamos con la bandera de Costa Rica también como estamos observando la bonita cantidad de personas que ha llegado también a ser parte de esta marcha que estaba programada para este 7 de noviembre día de la democracia y que aprovecharon los diversos bloques sindicales para programar esta manifestación aquí por las calles de San Isidro del General Don Manuel Fallas ¿Qué tal? Qué gusto Gusto en saludarlo, vamos caminando Bueno, un movimiento más dentro de casi dos meses de huelga ya Sí, efectivamente, estamos llegando prácticamente ya a los 60 días de huelga hoy es una motivación país muy diferente estamos con el día de la democracia situación que para tal vez muchos es nueva pero esto ya data de más de 100 años que a veces se practica poco pero bueno, hoy ha sido un día especial Dios nos ha bendecido con una excelente tarde como para manifestarnos y hacer valer algo tan preciado, tan lindo para nosotros los costarricenses como es la democracia Muchísimas gracias Don Manuel Fallas representante de los tribunales de justicia que también es parte de este movimiento vamos a regresar Carmen hasta el estudio central con más detalles en SN Sur Noticias esta es la información que tenemos desde la carretera interamericana Sur los manifestantes se lanzaron a las calles en este 7 de noviembre Día de la Democracia como parte ya de prácticamente dos meses de huelga vuelvo al estudio central con más detalles los matan la esperanza ¡Hey!